Muy buenas a todos, aquí es OtroF. En un nuevo vídeo de noticias, volvemos con Crizon Desert. Los desarrolladores han sacado dos nuevos trailers de su RPG ambientado en el universo de Black Desert. En ambos vídeos, los desarrolladores explican su visión del proyecto y describen como un juego de rol de acción en un mundo abierto donde se combina la narrativa de los juegos para un jugador con elementos jugables de títulos multijugador online. Lo que contamos en el primer vídeo, que junta una narrativa para un solo jugador con elementos multijugador a nivel MMO. Crizon Desert todavía, de momento, no sabemos qué fecha de lanzamiento va a ser, pero se espera que esté disponible a lo largo del 2021, como dijimos, en invierno de 2021, para las versiones tanto como Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y, por supuesto, para PC. Los desarrolladores afirman en los comentarios del primer trailer que han tenido un gran cuidado con los objetos lejanos, para que se vean bien como las montañas nevadas o el volumen de las nubes al amanecer o al anochecer como vemos en el trailer. La iluminación también estará cuidada al más mínimo detalle. Además, afirmaron que les costó un gran trabajo a la hora de renderizar la hierba, ya que dicen textualmente que les dieron un dolor de cabeza bastante grande. Uno de los elementos más importantes será el viajar y el explorar diferentes pueblos con tus compañeros. Los jugadores tendrán que hablar con diferentes NPCs para solucionar la vida, como en cualquier típico MMO RPG. El protagonista, llamado Macduff, como sabemos, tendrá la ayuda de su caballo, el cual podrá utilizar al jugador para viajar por el mapa, siempre que lo necesitemos. La zona de nuestro protagonista es el norte, llena de conflictos. Los desarrolladores no se han animado a comentar nada más, ya que la historia todavía sigue en desarrollo y solo han mostrado las escenas que están completas, que son las que podemos ver en el trailer. Además, en el trailer aparece Macduff de joven, con lo que la historia cabe entender que empezará desde su juventud hasta su adultez, que será donde más se desarrolla la historia. Los desarrolladores están poniendo un enorme cuidado en el combate cuerpo a cuerpo, ya que han dicho en el vídeo que no va a ser un simple juego solo de spamear botones, sino que cada aspecto va a tener su importancia a la hora del combate. Por ejemplo, podrás combatir con diferentes enemigos al mismo tiempo, ya sea uno o contra un grupo. El combate de Crizen Desert se empezó a crear con un objetivo en mente, un combate realista, pero cuidado, que sea entretenido. Los enemigos podrán perder su arma, sí, la podrán perder en medio del combate y inmediatamente irán a buscarla de nuevo. Si no tienen su arma al lado y ven otra más accesible, irán a por ella. Tanto los enemigos como el protagonista de nuestra aventura podrán perder sus respectivas armas. En el combate se podrá romper la defensa de nuestros enemigos, con lo que podemos incrementar, una vez hecho esto, la velocidad de nuestros golpes para realizar como un remate al enemigo, es decir, un ataque más fuerte. Un dato bastante curioso es que podremos defendernos de los arqueros. Como nos podemos defender de las flechas de los enemigos usando otro NPC enemigo como escudo humano. Lo pondremos delante nuestra y nos protegerá de las flechas. En las mazmorras se incluirán puzles bastante dinámicos dentro de estas para que no sea tan repetitivo las mazmorras entre sí. Además, no solo lucharemos contra humanos, sino que habrá todo tipo de criaturas, ya sea animales o no. Dentro de esto, habrá diferentes bosses que nos podremos encontrar por el mundo abierto o en las diferentes mazmorras. Una parte muy importante para el desarrollo de nuestro protagonista es que al terminar de matar un monstruo, ya sea que tenga elementos de electricidad o fuego, etc., adquiriremos esta habilidad, ya sea los rayos, por ejemplo, que aparecen en el gameplay, y la podremos utilizar en nuestra arma. Para los jugadores nuevos, aparte, se incluirá un tutorial donde podremos aprender las técnicas del juego. Finalmente, en cuanto al dragón que aparece en el final, no han querido desvelar la relación que hay con Macduff. Pero sí, se da a entender que existe una relación entre ellos bastante fuerte y que pueden estar bastante unidos a lo largo de toda la trama. Macduff alrededor de toda la trama va a poder crecer y fortalecerse, siempre actuando en consecuencia a la situación en su alrededor. Es decir, el protagonista va a crecer según su entorno se desarrolla. Ya sea a la hora de gestionar sus propios mercenarios, que entre ellos habrá todo tipo de clases sociales, ya sean esclavos huidos, mujeres con hijos o criaturas que han perdido un ser querido. Por último, y para terminar el vídeo, cabe destacar que en la historia tiene que haber una gran sinergia entre personajes totalmente diferentes en cuanto a carácter, ya que colaborando solo podrán superar así las diversidades que se le presenten en esta trama de Crizen Desert. Vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, dale cuando se agradece y adiós.